Sábado 24 de noviembre, vuelve la fiesta más aclamada. Supermarché Porno Star en Fabric. Ven a vivir la noche más caliente del año con la mejor fiesta del mundo. Lifehack, Nalaya, Porno Star, Sexo en Vivo, Strippers, Más de 60 Go-Go's y un escenario en el que tú podrás ser el protagonista. Busca nuestras promos en facebook.com barra Supermarché. Sala satélite pornográfico en el mejor tech house de la mano de Cristian Varela. Venda anticipada a 25 euros en supermarché.com. Sábado 24 de noviembre, la Supermarché más esperada del año. Porno Star en Fabric. Gracias.